Para mí es un orgullo, un placer, un inmenso, a venir en mis alegrías, presentarles a ustedes, al socio, a mi banca, a la ganadora de la temporada 2021-2032, el señor Daniel Elegua, mi compadre, mi hermano, el señor. Muchas gracias, muchas gracias a todos. ¿Qué se siente en este momento? Feliz, feliz. Feliz por todo este mundo, por el equipo que tenemos. El equipo está muchísimo, pero sí. Feliz, de verdad. Daniel es una persona que le ha dado mucho prestigio al deporte en Puerto Rico. Es una persona que yo lo veo como que sirve de inspiración, porque las personas siempre cuidan su gallito pensando en que le pueden ganar su gallo a él y eso le sirve de inspiración a las personas, porque es una de las bancas más poderosas que hay actualmente y siempre ha sido, su trayectoria siempre ha sido, ha estado al tope de la competencia y creo que es una persona responsable, que se merece estar en el sitio que está. Dani, primero, como ser humano, es tremendo ser humano. Él ha ido creciendo en este deporte. Él es muy exigente para seleccionar sus ejemplares. Obviamente, tremendo deportista y sabe de qué se trata este deporte. Él tiene mucho futuro, mucho que aportar a este deporte, ¿verdad? Y le deseo todo lo mejor, todo lo mejor porque él se lo merece, tanto como deportista y como ser humano. No, Dani lo conozco de años, de cuando yo iba a Siales, el chamaquito, que uno siempre lo que estaba pendiente de los gallos que ellos perdían para cogerlos del safacón. Pero eso nunca pasaba porque ellos se los llevaban, de uno de los muchachitos. Y siempre, cuando quise hacer mi línea de gallos, llamé a Dani, que tuvimos unos negocios en sociedad en un momento, y le compré unos animales y de ahí vienen todos mis gallos. Los búlicos, los gallos jubios míos, todo viene de allá. En mi principio de los gallos en Siales, Dani no jugaba a gallos en Siales, Dani jugaba a gallos en Isla Verde. Y yo jugaba a gallos en Siales. Entonces, un día coincidimos en el pueblo y me dijo, doctor, yo le voy a regalar una gallina para que usted se acuerde siempre de mí. Y entonces envió el próximo sábado una gallina que él después supo lo que había regalado, y yo supe también, era una hermana de la 208, de la famosa arañita de él. Él me la regaló, de ahí yo comienzo a tener un pie de cría importante, porque tenía la hermana quizás de una de las gallinas más famosas de Puerto Rico. Y ahí comenzamos una gran amistad que siguió a partir de ese tiempo, y que todavía perdura y hemos caminado el mundo juntos. Yo al lado de él y él al lado mío. Creciendo en la gallística mundial, evidentemente, y siguiendo sus pasos, que son de todos conocidos. Dani Juan, yo lo conozco hace más de 25, 30 años quizás. Llevamos 15, 16 años de compadres. Yo tuve el privilegio de bautizar a su último retoño, Danielis. Y pues, Dani ha salido banca del año otra vez más, repitiendo la historia. Y la historia está ahí. Eso no lo puede borrar o nadie. Los números están ahí. No es una vez por casualidad, sino han sido múltiples ocasiones. Y si no sale banca del año, pues están los números. Oye, aquí la competencia es fuerte. En el caso mío, yo fui banca del año en una ocasión. Pero, obviamente, ser banca del año no es fácil. Porque la competencia es dura. Muchos dueños de bancas seleccionan sus gallos. Es una piscina honda. Felicidades, yo soy el trabajo que da eso, más él que lleva tantos años en esto. No se puede decir papá mío. Cada vez que yo quiero un consejo, él sabe que yo siempre lo llamo y le pregunto. Felicidades al gallero de él, excelente gallero, Luis. Al equipo de trabajo que tiene allí trabajando. Felicidades. Y cada vez que él se pone para hacer banca del año, sabe que siempre lo logra. Y eso no es fácil hacerlo aquí. No es fácil. Yo lo admiro un montón. Como ser humano y como competidor. Es muy difícil. Es muy difícil. Recibe, requiere organización. Requiere detalle. Requiere planificación. Y requiere también tener un poco de suerte. A decirlo así. Porque ahí tú te estás enfrentando en esos torneos y en esos juegos. Con quizás la gente que mejor tiene gallos en el mundo. Este es el país que exporta sus gallos a toda la gallística mundial. Y te vas a enfrentar a ellos. De tú a tú con cualquiera de ellos. Y es un reto a diario poder ahí. En el caso particular mío ha sido en dos ocasiones. En el edad ni ha sido muchas, muchas veces. Este, pero como quiera que sea, sea uno, sea dos, sea media. El competir y estar ahí entre los primeros tres. En el Club Gáistico de Isla Verde es un gran privilegio y un gran honor. Para mí Dani es una de las personas de más conocimiento en los gallos. No solamente por lo que él ha hecho, lo que conoce, sino porque lee y se instruye. Y es uno de los mejores captadores y conocedores de esta industria de captar, de genética. Lo que conocemos a Dani bien, sabemos lo meticuloso, lo organizado, lo disciplinado y sobre todo lo orgulloso que es. Con esas cuatro características, si las buscas las vas a encontrar en grandes seres humanos, con grandes logros. Y es lo que es la esencia de lo que es Dani. Dani es un jugador de gallos, sí, pero en el mundo de los gallos, pocas personas conocen la genética de gallos, el castar de gallos, el criar de gallos y el jugar de gallos como Dani igual. Él es merecedor de ese premio. Es una persona que siempre ha estado ahí a ese nivel, buscando lo mejor. Él mismo se dedica y participa de sus propios animales desde pequeño. Y el resultado es ese. Estar en la competencia, al tope de la competencia. Y él es una persona que siempre, desde que yo lo conozco, ha estado pendiente a sus animales desde pequeño. Él se lo merece. Él es una persona que yo lo conozco hace muchos años. Siempre ha sido la misma persona. Nunca ha cambiado. Y es una persona que se merece ahora mismo el sitial que se encuentra. Muchas gracias, la verdad. Los patronatos parecen lo mismo, pero todos tienen su cosa particular. Imaginen que los tuvimos que esforzar muchísimo después de la descaída, ¿verdad? Que les pasa a todos. Pero tenemos que decidir que en el gallo lo que uno... Hay que ser fino de atrás hacia adelante. Así que... Un abrazo para hoy. Y muchas bendiciones. Gracias, Carlos. Dani Juan es Dani Juan. Gracias, Luanna. Gracias. Gracias por ver el video.